Bueno, ya hoy se conoció el juicio de fondo, se cerraron los debates, se conocieron las pruebas y lo único que esta familia espera es justicia y lo único que está segura esta abogada es que aquí no hay ninguna circunstancia atenuante que no sea para aplicar la pena máxima al feminicidio al hecho más pergochonoso que ha tenido la comunidad de Palmarito, que son 30. Él se está aprovechando ahora que tenía una herida y que ya se la dio. Entonces me pregunto, si a ella le dio una herida a él, ¿quién le dio 15 a ella? 15 estocadas. Sí, porque la del según él perdió el conocimiento, entonces se la dio porque él la tenía con 15 estocadas en las partes principales de sus órganos, tiradas navegando en sangre en medio de la cama. No. La forma de feminicidio, lo que él atrancó dentro de una casa, no hay forma de que él evite que le pongan 30 años. No hay forma de que lo evite. Y a menos, a menos que no haya, pues, suponte que por una razón o por otra, pues no le den la pena máxima. Yo voy a pelar de una vez.